Ahora nos vamos a ir a notas e imágenes que recabó Alexis para Visión Neutral. Son referentes a una venta de artículos usados que había en el Colegio María Luciladora. Aprovechó para hablar con Corina Correa, su directora, sobre algunas reformas que se están realizando en la institución y también sobre la rifa del colegio. Vamos a compartir la nota. Un gusto de estar junto a ustedes. Y bueno, como decía, tenemos una venta de artículos que han ido quedando guardados por las reformas, puertas, madera, hierros, que van quedando como en toda casa después de alguna reforma. Hicimos una limpieza, pero todo, como ves, ya van quedando pocas cosas. Le invitamos a que convengan a compartir otro ratito lo que va quedando. Pero todo, la gente le da utilidad, sirve para algo. ¿Para qué tenerlo nosotros guardado cuando podemos que le sirva a alguna otra persona? Por eso hemos puesto a la venta, no remate, sino con precios totalmente módicos como tú, viste. Y bueno, se usa, la gente le da utilidad. Y nosotros también hacemos una limpieza entre comienzos, porque si no le vamos a dar utilidad, que el otro lo lleve y se lo use. Y ropa, sobre todo ropa de niño, y libros. A la gente que le gusta leer, hay también libros que han permanecido durante mucho tiempo dentro de una biblioteca. Consideramos que también es importante que esos libros circulen y que quien los lleve, lo lea, ¿verdad? Entonces, estamos aquí, bueno, la gente como tú has visto, la gente ha seguido llevando los artículos, porque ha visto su utilidad. Y bueno, agradecemos también a todos los que se acercan a ver lo que nos va quedando. Si Dios quiere, todo esto también redunda en beneficio, por supuesto, económico del colegio. Será poco, será mucho, pero bueno, todo eso lo hacemos también a favor de la gente. Corina, ¿se está haciendo alguna refacción, algún arreglo? Se comenzó a hacer, porque en la parte vieja del edificio, al lado de la Secretaría, había dos piezas que prácticamente estaban utilizadas por problemas de humedad, de techos, y bueno. Entonces, se empezó por ese arreglo, que si Dios quiere, en poco tiempo lo iban a ver. Y bueno, la necesidad de los espacios en el colegio. Sabemos que todos los espacios tienen que ser utilizables, porque nos van quedando a veces más chicos por las actividades que el colegio realiza. Entonces, concentrar toda la parte administrativa y de personal y dirección sobre esa parte que se está modificando ahora. Y bueno, después se va a pensar, se está haciendo una campaña de socios amigos del colegio. Todos los que quieran, desde 20 pesos en adelante, hemos ido visitando con el padre Alfonso, pero nos queda, bueno, hemos hecho la cuarta parte del pueblo. Y hemos salido de la campaña, la gente ha sido muy objetiva, porque la idea es que con ese dinero, a fin de año, se puedan cambiar los techos. El colegio, en este momento, por su estructura antigua, también, ¿verdad?, tiene techos desde la fundación del edificio. Entonces, tenemos problemas de humedad, que es lo que también estamos tratando de hacer, reconstruir esa parte antigua del edificio, que por sorpresas enormes, este, bueno, se ha hecho el esfuerzo, y bueno, y de aquí a fin de año, con esa sociedad de amigos del colegio, juntar el dinero para arreglar los techos. Es una meta, el padre Alfonso se ha puesto, ¿verdad?, en el colegio de diferentes etapas de arreglo, porque evidentemente edificios antiguos tienen muchas carencias. Bien, eso es uno de los principales objetivos para este año. Para este año. Este año tenemos, bueno, estas dos piezas, la parte antigua del edificio, y al terminar el año, porque no lo podemos hacer ahora, cuando está en funcionamiento el colegio, al terminar el año, con esa sociedad de amigos, juntar el dinero para arreglar los techos. Bien, muy bien. Así que, bueno, es un poco también una nueva instancia del colegio, en la economía del colegio, como siempre, estamos con la rifa, agradecemos que se vendieron todos los números, no tenemos más números. Ah, qué buena noticia. Una muy buena noticia. Esta semana ya Miriam van a salir a cobrar, ¿verdad?, y algunos se han ido acercando a pagar acá el colegio. Tenemos algunos anotados puras dudas de toda esta instancia de gente que ya notó, que por algún motivo a veces no lo pueda cumplir. Ya tenemos como cuatro o cinco anotados por si queda acá. Bien. Así que ha sido todo un éxito. Bueno, agradecemos también entonces a la gente que ha colaborado, que ha sido todo también, nosotros nos largamos con un poco de miedo, pero bueno, como siempre, el pueblo colabora y confía en la rifa del colegio. Así que agradecemos también. Bien, bien. Bueno, muy bien, Corina, muchísimas gracias entonces por estos minutitos, y bueno, como siempre, a las órdenes. Bueno, muchísimas gracias, Alexis, y como siempre, también nosotros a las órdenes. Bien.